La revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días. Hoy estamos con ustedes presentando el título, La Habana me pidió una misa, de nuestra joven autora Giselle Lucía. Es verdaderamente una ocasión excelente para presentar la creación autoral joven de nuestra capital y del país, porque Giselle también nos ha prestigiado con otras obras de otras editoriales. Muy buenos días, Giselle. ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, primero que estoy feliz de que finalmente el libro haya salido por la editorial Estramuro. La Habana me pidió una misa, es un libro que escribí en mi época universitaria, entre 2015 y 2018. Es un compendio de 68 poemas que retratan la ciudad en diversas instancias. Por supuesto, La Habana de hoy quizás haya cambiado un poco a esa Habana que yo retraté en ese libro, pero todavía mantiene ese espíritu y esa alma de ciudad y de urbe con tanta historia y con tanto, diría yo, realismo mágico, como me gusta a veces nombrar a mi ciudad. Quiero agradecer especialmente todo el trabajo editorial realizado con mi editora, Iliana Dávila, y también la ilustración de la cubierta que fue ella especialmente para el libro. Es una fotografía de Swan Lear, donde aparezco yo y otra alumna, otra muchacha, y queríamos que el libro tuviese una cubierta que no aludiera a los espacios arquitectónicos de La Habana, sino que fuera un poco más hacia la humanidad, porque cada uno de estos poemas retratan a La Habana desde los personajes que viven en ella, no tanto desde las instancias históricas que por lo general hacen reconocible la ciudad. Bueno, muy bien. Y que este título precisamente haya salido para la 31 Feria Internacional del Libro, ¿qué te ha traído? ¿Qué te ha movido? Yo siempre digo que un libro es una historia que crece y que a partir del lanzamiento comienza a armarse una familia. En este caso ha sido al revés, porque ya el libro comenzó a crecer antes de que se le era propiamente impreso. Hay varios poemas que están incluidos, que fueron llevados al videoarte. Uno de ellos se presentó en el 2019 en el Festival de Música Contemporánea de La Habana. René Rodríguez compuso una pieza musical con el texto. Hay un poema que se llama Piropos, que voy a leer más tarde, que se utilizó para la promoción de la campaña y el acoso te atrasa. Y a partir de ahí se fueron tejiendo una serie de historias que acompañan a los poemas. Por tanto, creo que se ha cumplido eso. Ha sido una familia y cada libro es algo que te sorprende como autora. En este caso sería mi sexto libro publicado. Y nada, estoy feliz de que finalmente, a pesar de todos los problemas que tenemos actualmente con el papel, gracias al esfuerzo y la contribución que hacen todos los trabajadores de Estramur, especialmente Ramón, Tomasa, haya podido salir el libro para las ferias. Estoy muy feliz. Muchas gracias. Y a ti tan joven. Es verdaderamente, digamos que una experiencia y un ejemplo para los jóvenes que hoy quieren publicar por esta y por otras editoriales. Entonces, ¿qué tal si nos dices un poema? Voy a compartir un fragmento. Porque siempre tengo la costumbre de no leer, de no vender mucho el libro. Prefiero leer algo que me exprese de algún modo. Es un fragmento del último poema que le da título al libro que se llama La Habana me pide una misa. Ellos vinieron a encender las velas y con sus ofrendas pretendían tocar las barbas de los santos. La tierra huele a primavera cortada. Vamos a dibujar la suerte con sangre de animal y untarnos el rostro con creencias. Dale a mi cuerpo el blanco y el negro que merece. El signo sobre el pecho me tatúa la nostalgia. Una tela blanca y los aros de metal en los tobillos enseñándote a bailar en los pies de las mujeres ancestrales, en la piel del enemigo, pero siempre frente a los ojos de Dios. Mi cabello jamás será cortado. Mis ojos traducen los siglos desde que besé tu ausencia. Vuelvo para nombrarles la llave, explicarles que el rojo de mi mano no es ofrenda, sino instinto. La Habana me pide una misa y yo, que jamás tuve religión sin una extraña latitud del viento donde contemplar le da la inocencia. Abro las manos y espero la lluvia. Ciudad no he sido, pero sé donde palpita el monte. Excelente. Verdaderamente la Habana nos pide una misa. Giselle, ¿y qué otras cosas estás haciendo? Además de la Habana me pide una misa, ¿qué otras cosas nos puedes...? Bueno, estaré ahora en la Feria de Matanza próximamente, promocionando justamente el libro. Recordar, a modo de curiosidad, el día que hicimos la presentación, bautizamos al libro con flores y con una vela, precisamente una pequeña misa a nuestra forma en que se la hicimos ahí en la sala de Sama Lima. Y bueno, estaré justamente promoviendo este libro en la Feria de Matanza y otros títulos infantiles, como el Circo de los Asombro y ¿Qué Nombre Tiene Tu Casa?, que es una novela, ambos publicados por Gente Nueva y La Comarca Silvestre, publicado por Ediciones Luminas de Miral de Río. Son títulos de la Feria anterior, pero bueno, estaré, estará formada, formará parte de la promoción de este año. Bueno, verdaderamente es un placer tenerte hoy, en este sábado del libro. Sabes que este espacio es precisamente para promover la obra de nuestras editoriales, tanto del Sistema de Ediciones Territoriales como el Sistema Nacional de Editoriales. Entonces, bueno, ¿qué dirías tú para los que no han publicado? ¿Qué dirías para los que quieren publicar y qué dirías para los que ya han publicado? Bueno, todo proyecto tiene que tener un componente muy importante, que es la voluntad, la fe, que uno le pone a las cosas. Los libros pueden demorar en salir, pero de algún modo siempre van a salir. Y no solo en nuestro contexto, sino en todas partes, cuando vamos a hacer un libro y publicarlo, demanda el esfuerzo de muchas personas. Y es algo que los autores jóvenes no deben perder. A veces mandamos a concurso, y gracias al apoyo del concurso, los libros salen. Pero a veces tenemos que también mandar a colchones editoriales para que el texto sea analizado. Y por lo menos mi experiencia con Estramuro hasta ahora también me tocó un periodo complejo, que fue en los años de pandemia y demás. Ha sido bastante buena. Mi consejo para los autores jóvenes, los cuales me incluyo todavía, es que no desistan en el trabajo. Para ganar un concurso vamos a tener que perder muchos antes y acostumbrarnos. Es como un iceberg donde vemos solo la punta y debajo del agua está todo el trabajo y todo el esfuerzo. Y mi consejo es ese, que sigan trabajando porque al final no podemos controlar ni el talento ni la suerte, que son dos cosas importantes también en esta carrera. Pero el trabajo y el esfuerzo sí. Y en eso es donde tenemos que dedicarnos. Bueno, es bien importante lo que dices porque no podemos desistir. Esta ha sido una de las obras de tu creación, bien importante. La Habana siempre nos pide una misa importante que este título nos prestigie, que haya sido la editorial Estramuro quien lo haya llevado a la luz. Gracias, Giselle. Pudiéramos hablar de muchas cosas. No sé si todavía nos puedes decir otro poema de tu libro, o un fragmento, o no sé. Bueno, podría leer el poema Piropos. Ajá, precisamente hiciste alusión a él. Es que se han publicado en otras instancias, por tanto no, por eso no voy a leer otro, voy a leer ese. Y decir que estoy feliz porque en los pocos días que han transcurrido después del lanzamiento, el libro se ha vendido bastante en el pabellón y eso para un autor es lo más importante, que las personas interactúen con la literatura y obtengan los libros como algo valioso. Piropos. Una palabra en la distancia me golpeó de pronto, una palabra y un silencio que se borró a sí mismo en el significado obsceno de la conjugación de un verbo. La mujer contiene su ira contra el lenguaje y se coloca a los audífonos para no sentir nada, para evitar a los espacios del sonido, la tranquilidad paralela del sonido, ajena a los disparates de su raza, limpia de la lujuria de las calles, dentro de sí misma, protegida de todo y todos, sin perfumes, ropas y sonrisas, inocente, libre, todavía niña, sin curvas o edades, sin sexo. Bueno, de esta manera estamos dando fin a este sábado del libro. Gracias Giselle por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por promover tu obra y ser la joven que eres dentro de la creación autoral de nuestro país. Gracias. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Gracias.